Danilo, nuevamente vistiendo la camiseta verdolaga. Sí, muy contento porque vuelvo a este club y tengo muy buenos recuerdos. Espero estar en la altura de Oriente nuevamente y poder ser campeón, que es el objetivo de todo. ¿Qué fue de la vida profesional de Danilo al salir de Oriente Petrolero? Estuve en un mercado, volví a jugar en Uruguay, estuve en un equipo de España. Estuve en China y me ha ido muy bien desde que me fui a Oriente. Siempre estuve con la idea de volver a Oriente porque la verdad me ha quedado muy bien. Siempre estaba con la idea de volver a Oriente. No, negociación no. Quizás se pudo haber hablado algo, pero nunca fue tan cerca como este. No llegamos a entablar conversaciones en aquellos momentos. Ahora por suerte se dio todo y pudo terminar en un final definitivo. No, lo conozco porque la verdad es una persona conocida en el ámbito del fútbol. Pero nada más no lo conozco, no he tenido trato con él. Ya no va a faltar tiempo porque ya llegué acá y me voy a poner a disposición de él.